Buenas, bueno, vamos a ver qué pasa cuando hace casi 10 días que no juego por un tema de lesión, de una lesión, bueno, no importa, ¿por qué? Pero hace 10 días que no juego, vamos a ver qué pasa cuando 10 días casi no jugué. A ver cómo está la mano. Ah, ya me marié. Uy, boludo. Por ahí viene un tanque. Colateral fue ya, ¿no? Qué lindo, mirá cómo arrancamos, ¿eh? 10 días, ¿sabes que no voy a matar a nadie más ahora, no? ¡Ay, por ahí viene! ¡Ay, por ahí viene! ¡Guarda boludo! ¡Correte! ¡Que nos ponen! ¡Pan! ¡Pan! ¡5! ¡Tire 3 balas y maté 5! Fue una cosa impresionante A mí me sonó de celo porque vienen a tomar cerveza Obviamente unos... unos borrachos, unos drogadictos ¿Qué es eso? Alguien nos está marcando, mirá vos Detrás amigo Boludo, estoy lentísimo Siento que no me gira el brazo, el dedo Qué malo Vamos a buscarlo ¡A dónde llegará el brazo? A ¡Mira para atrás, tanque! Debo admitir que esto no es muñeca, es suerte. Esto es pura, pura suerte. Ahí, por ejemplo, no apunté. Tiré vivo ahí más o menos en medio. ¡Oh, boludo! No sabía que podían tirar el puente. ¡Muy bueno! ¡Epa! ¡Mira! 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 ¡Viva allá! ¡Viva! Un enemigo behemoth has arrived. ¡Ya tiene bomba! ¡Ya tiene bomba! ¡Sí! ¡Ya tiene bomba! ¿Cómo no va a tener bomba? ¡Te pregunta! ¡Está bien! ¡Viva! 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 ¡Gracias! ¡Munición para ti! ¡Munición! ¡Gracias! ¡Munición! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Ade? Por acá tiene que estar el behemoth, ¿no? Qué guachos. Muy abierto, a ver, snipers. Uy, mira. Se me movía todo. Es muy duro. Uy, mira lo que voy a hacer. ¡Vamos! 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 Y psiquis. Ah, debemos ver cómo seил. La... Se metió la botecita ¿qué? ¡Vamos! Se metió. ¿Qué hacemos ahora, no? Yo me cercaría a tirarle uno ¡No necesito un médico! ¡No necesito un médico! ¡Vamos! No hay médicos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya! ¡No necesito un médico! ¡No necesito un médico! ¡No necesito un médico! ¡MG! ¡Soy prontos! ¿Qué fue ese sonido? Estaba sufriendo. ¡Uy! Mirá vos, me estoy corriendo! ¡No necesito un médico! ¡No necesito un médico! ¡No necesito un médico! No hay que copado para el victimo, no. Onda. Fuck. Mirá vos, cómo se me va a quedar corta, boludo. Una bala media. No rebotees. Bueno, bastante bien. Vale, boludo. Dejame de vivir. Concha de su madre. Qué molestos que son. Menos mal que mate a un chaboncito. Si no, estaría re carente. Esta no está buena para... ... ... y no, estaría en la vida. No, estaría en la vida. No, estaría en la vida. ¡No, estaría en la vida! ¡Puedo escapar, podo escapar! Mirabon, mirando donde estaba el borongo aquel. Che, puto. Vale. Vale que ya lo bajamos. Vamos. Para esto, ¿cómo era? No llenes para esto. Uno. No llenes para esto. 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 Bueno, cortito. No sé si lo descubriré ese, pero veremos, veremos, veremos. No, no, no. 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 No, no, no. No. Lesionado Pero bueno Volvemos Un abrazo Nos vemos Suscríbanse porfa Chau Chau